...de Luis Salé, la historia de un deshielo. Este dibujante ha tenido la oportunidad de participar en una expedición del CSIC al Ártico... ...y ha visto con sus propios ojos como el calentamiento global va erosionando ese espacio natural. Durante el viaje, a 20 grados bajo cero, no pudo dibujar lo que veía. Ahora ya está poniendo sobre el papel la historia de un paraíso que se derrite.